Bueno, ahí cada uno sabe las fuerzas con que cuenta. De momento la carretera es buena, van a tener ahora dos kilómetros de buena carretera que la que están llevando en la última parte. Luego van a hacer ese giro a la derecha, que además se ve en el cartel, Pando Zarco, y ahí ya la rampa es bestial. Ya se pone al 12, al 13, al 14%, y ya no solo por la pendiente, sino sobre todo en el asfalto. Carretera rugosa. Ahí dice basta. Yo creo que estaba buscando con la mirada, ¿no? Si entraba ahí algún compañero, ya había visto que así era. Y ahora es Canstantinsitz, el hombre que empieza a poner ritmo en este inicio a esta durísima extensión a Ancares. Ahí está Dan Martin con Raider Esgeral. Y Joaquim Rodríguez, que sacaba la cabeza también por la parte izquierda del pelotón. Niemech, fíjense, todos los corredores con piñones mucho más grandes de lo que es habitual. Ahí estamos viendo a José Herrada. Aparte, Kler. Ahí perdiendo contacto, ¿eh? Algunos de ellos. Y ahí estamos viendo a Kenao. Buena etapa, ¿eh? Buena etapa. Sin duda la que está haciendo todo el conjunto Sky, asumiendo la responsabilidad de la carrera. Peleando también por la clasificación general. En el final de esta vuelta, ciclista a España. Alejandro Valverde con el maillot blanco que aparece ahí por la parte interior. Fabio Aru, Joaquim Rodríguez, un poquito más atrás. Carlos. Sí, Juan Carlos. Una arrancada tan violenta de Puerto que pierde contacto antes de lo que yo pensaba. Y está intentando volver al grupo el manchego Sergio Pardilla con la ayuda de Tecle Jaimannot. En esa primera rampa hemos visto cómo ahora mismo lo vuelve a meter absolutamente todo. Plato pequeño, piñón grande, Sergio Pardilla al que se le está cruzando este arranque. Pues mal empezar ya con un desgaste a tal nivel porque realmente no ha hecho ni empezar lo más duro. O sea, ahora porque la cartera es buena, la pendiente ya es muy seria. Pero hasta que no hagas el cambio de carretera es donde vas a necesitar todas tus fuerzas. Fíjate, Pedro, qué reguero de corredores se está organizando. Van a quedar 20 corredores en nada. Y bueno, evidentemente va a ser cada uno con sus fuerzas y con sus posibilidades ante este final tan exigente. Ahí recuerden que están aún en la parte en la que la carretera es buena. Luego tomarán un cruce en dirección Pandozarco. Y ahí es donde se produce el cambio de carretera y donde se endurece muchísimo este puerto. 24 segundos, la ventaja que mantiene el corredor polaco. En esa zona de Murias, un pueblo que da realmente inicio y que marca muchas veces ese cruce. Si vas a subir por Balouta o por Pandozarco. Balouta mejor carretera, más ancha, también con fuertes porcentajes. Pero sobre todo al ser en una carretera, un asfalto más fino es siempre mejor para el corredor. Y ahí Maxime Derel que ha sido neutralizado por el grupo y va a buscar finalizar la etapa. También Coppel. Bueno, pero bravo para estos dos corredores. Realmente meterse en una fuga como la han hecho hoy. Con una etapa como esta, con la fatiga que llevan todos en el cuerpo. Hay que aplaudir las ganas que mantienen los corredores hasta el final. Ahí está Trofimov también, el corredor del conjunto Katyusha. Ahí está Dani Navarro quitándose las gafas. Veíamos también a Dani Moreno. Yo creo que también está Caruso por parte del... Ahí está, efectivamente, Caruso por parte del Katyusha. Aguanta también Barguil, que parece que se ha recuperado. Por Caizagirri por detrás. Samuel Sánchez también está ahí, el corredor asturiano. Creo que Samuel tiene que estar contento también de la vuelta que ha hecho. Es un corredor ya muy veterano. Y oye, mantenerte ahí en la pelea entre los siete primeros de la clasificación general. Con opciones, incluso de poder adelantar algún puesto. Porque con Dan Martín, nada, le separan siete segundos. O perderlo, evidentemente. También dependiendo cómo le salgan las cosas. Pero realmente creo que tiene que estar satisfecho Samuel de la carrera que está haciendo. Juan Carlos. El primero de la general que he visto descolgarse es el décimo sexto. Maxime Monfort, el belga del equipo Lotto-Belisol. Y ahí Froome, que ha hecho extraño movimiento ahí en cabeza. Bueno, es otra cosa que muchas veces comentamos, ¿no? Pedro, a dos, tres días de acabar los puestos de la general, es el nivel que tú tienes, ¿no? Cuando quedan esos corredores, tú te vas a descolgar antes que el noveno por norma, ¿no? Luego siempre puede haber alguna excepción, pero... Por fuerzas y por mentalidad. Ya estás tan entregado que dices, ¿de qué me vale sufrir más, no? Y si a lo que tengas un trabajo claro, como lo está haciendo Constantín, Sitzu, que está pegando un apretón, ahora se va a apartar. Ahora, el último arreón, que siempre suele hacer, mira ahí... Y Zau, que también parece que... Sí, sí, Oliver Zau cede, ¿eh? Vaya cambio de ritmo que ha hecho ahí Sitzu, justo cuando entra ya, Filipe Deñani, se están acercando mucho ya a este corredor. Ah, Froome ha pasado por el sprint, que es lo que no habíamos visto anteriormente. Ya ha cogido ahí dos segunditos de bonificación, es decir, que está a 1'17 ahora de la cabeza de carrera, de la posición de liderato, de la clasificación general. Ahí Froome que intenta meterse ahora de nuevo en la fila por detrás de Filipe Deñan y con Miquel Nieve también preparado. Eh, Cardoso aguanta también el portugués en las últimas posiciones de ese grupo. Esta es General, que dice adiós ante el empuje que está tomando la carrera. Ahí tienen, ¿eh? Deñan, Froome, Miquel Nieve y Chris Froome. Y mira hacia atrás, ¿eh? Y seguimos viendo, ¿eh? Esa fila que están organizando. Y ahí está el cruce. Aquí arranca lo auténticamente duro. Esos 9 kilómetros finales, casi 10 kilómetros finales, que como nos explicaba ayer Pedro en el reportaje, son terribles, ¿eh? Muy constantes y capaces, ¿eh? De provocar grandes crisis también en los corredores. Ya ven esa primera rampa y está arrancando con fuerza ahí Filipe Deñan. Y el cambio de carretera. Más estrecha, rugosa y un poquito, un poquito a tramos realmente rugosa. O sea que es un bacheteo continuo para los ciclistas. Pero vean, ¿eh? Qué sensación, ¿eh? De dureza en esta primera rampa que llega ahí a zonas del 18, del 20% en este arranque del puerto. Increíble el ritmo que ha puesto ahora ahí Deñan. Ya se están colocando por delante, pues, los primeros, ¿eh? De la clasificación general. Barriquil, que parece ahí que empieza a sufrir un poquito. Caruso también por atrás. Damiano, el corredor del conjunto Cannondale. Fabio Aru. Y ahí el resto de corredores, ¿eh? Que van intentando encontrar su ritmo para mantenerse en esta ascensión. Ahí está Cardoso. Portugués, ¿eh? Un buen escalador. La verdad es que esos corredores sufridores, ¿eh? Que sabe llegar lejos. Luego le cuesta estar ya con los mejores. Pero cuidado, ¿eh? Que ahí ya se está provocando un corte, ¿eh? Allí ya se está provocando un corte. Ahí estamos viendo ese paso con los dos segundos de bonificación. Y Miquel Nieves se abre. Miquel Nieves se abre. Aquí, qué duro como tira. Seguro que lleva todo. Aquí cada uno ya es un sálvese quien pueda. Qué dureza esta rampa inicial. Joaquín, que aguanta bien ahí. Alejandro Valverde. Fabio Aru. Pero cómo está seleccionando la carrera. Ahí está pasando también Caruso. Dani Moreno, que intenta no perder contacto. Se está cortando ya Dan Martín también con Talansky. Y Dani Moreno. Y Samuel, ¿eh? Le ha hecho daño también esta rampa durísima. A los dos corredores asturianos. A Dani Moreno. A Dani Navarro, perdón. Y a Samuel Sánchez. Y sigue tirando Filip Deñán, ¿eh? Sigue tirando. Ahí Mieve, que intenta no perder contacto. Al menos con este grupito. Y vean cómo se retuercen ahí encima de la bicicleta. Estos corredores, los mejores, los más fuertes de esta Vuelta, ciclista España. Mira aquí lo que te digo yo del asfalto, cómo se nota. Está parcheado, aunque es buena carretera para un coche. Pero para el ciclista es un terreno que no te vale ni ni siquiera rueda. Es un esfuerzo máximo que tienen que hacer. Y con mucha piedrecilla suelta, Pedro. Sí, sí, sí. Deñán, Frum, Contador, Valverde, Purito, Aru, Barguil, impresionante también. Warren Barguil y Jesús Hernández, que está llegando muy lejos también en la etapa de hoy. Con Caruso, que de momento aguanta. Cuidado, ha hecho un gesto como de abrirse, Barguil. Sí, sí, se ha abierto. Parece que va a tener que ceder. Está ahí. Estas rectas, que son terribles. Siempre el corredor sueña con que detrás de la curva se esconda una rampa menos dura. Pero ahí las rectas que mentalmente son muy exigentes para los corredores. Estamos ahí echando experiencia, subiendo a su ritmo, evitando esa asfixia que han provocado los hombres del Sky y regular el esfuerzo. Y ahí Talansky, que está haciendo una buena subida también con Dan Martín. Y con Dani Moreno, que quiere llegar de nuevo al grupo. Con él serían tres, dos catuchas que se mantendrían ahí por delante. Nueve kilómetros. Carretera estrecha, dureza al límite en el final de esta vuelta ciclista España 2014. Y es que aquí no van a bajar del 14%, es que es un constante y vuelvo a insistir. El problema ya no solo a las rampas que lo es, sino ese terreno rugoso que la bicicleta se haga. Y lo prueba Joaquim, desde lejos, con mucha valentía el corredor catalán del conjunto Catiusa, abriendo hueco. Lógicamente Contador sabe que con respecto a él tiene mucho margen en la clasificación general. Es Joaquim Rodríguez, el corredor que lo ha probado, que lo está probando en este momento. Y Deñan, que de momento está aguantando. Sí, sí, pero está aguantando, pero se le está escapando. Habrá que ver. Yo creo que Deñan ha intentado hacer una aproximación y ya no puede. Y está esperando a que ya sean otros corredores los que tengan que mover ficha. Esto está haciéndose duro también para Jesús Hernández, para Caruso. Y de momento Frum, que sigue intentando aprovecharse al máximo del trabajo que le está haciendo su compañero, Philippe Deñan. Bueno, vamos a ver. Realmente de chapó hacer un ataque a 9 kilómetros para el final. Luego veremos cómo sale, pero de momento está abriendo un hueco. Ojo ahí a Frum, está cediendo un poquito. Fíjate, está dejando pasar ahí a Jesús Hernández. Bueno, pero yo ya no me fío de Frum, o sea, lo que sí que es verdad es que ya ha hecho un hueco de 20 segundos. Que parece que están ahí, pero es que son 20 segundos y están. Para el recogido y eso hay que recuperarlo. Y buena cara, buena cara, con pasando la respiración. Apuesta súper valiente de Joaquín Rodríguez. En este puerto durísimo de Ancares. 8,5 kilómetros para el final, 14 segundos de ventaja. Además, Pedro, esto es un ataque a Ojoa y a Valverde. Valverde también se va. Bueno, bueno, cómo se está revolucionando la carrera. Barguil que intenta salir también con el corredor murciano del conjunto Movistar. Lógicamente, él ve amenazada su tercera posición en estos momentos en la clasificación general de la carrera. Pero yo creo que están siendo aquí todos muy valientes. Muy valientes. Valverde no tiene el gas o la confianza, ¿no? Y tal vez ahí prefiere guardarse, ¿no? Yo creo que ha hecho un sutez. Tú tienes ahí la fuerza, ese puntito que te hace arrancar. Pero luego tienes que ver si eres capaz de mantenerlo. Algo que, de momento, parece que Joaquín lo está logrando. Y este ataque, Pedro, es más pensando en general que en etapa, ¿no? Porque si no aguantas un poquito más. Bueno, es un ataque que vale por dos. Así que está claro que está haciendo su apuesta. Estaba guardando, pues, sobre todo un ataque también muy parecido el año pasado en la penúltima etapa en el Tour de Francia. Cuando acabó en Anessi, en Nos, donde consiguió la victoria Nairo Quintana. Pero sobre todo que el colombiano se vio beneficiado claramente por ese esfuerzo que hizo. Y lo han visto aquí. El Barguil que ha querido estar en el cambio de ritmo de Alejandro Valverde. Y es complicado poder asumir esos cambios de ritmo. Ahí va Frum, Contador, Aru. Un poquito por delante Alejandro Valverde. Decíamos también, Pedro, yo creo que Alberto aquí tiene que tener ese puntito de sangre fría. Saber que él tiene margen en la carrera y que sean otros, ¿no? Los que intenten moverse. Ahí vuelve a agarrarse la carretera. O sea, 18%, 16, 18% por la zona que está atravesando ahora. 23 segundos. Sigue abriendo hueco poquito a poco. Hay 57 segundos de diferencia en la clasificación general entre Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez, que apunta al podio, ¿eh? Con este ataque tan lejano que está buscando el corredor catalán del conjunto Catiusa. Esto es cada uno con sus fuerzas. Aquí el problema es la crisis, ¿no? Si realmente entras en ese punto en el que ya no puedes mantener el ritmo. Ahí Alejandro que ve cómo se le acerca de nuevo Chris Frum, Alberto Contador y Fabio Aru, que da la sensación también de ir sufriendo, pero aguantando, ¿eh? Es un corredor con una capacidad de sufrimiento enorme el italiano. Yo creo que el italiano está dejando ahora que sea una lucha por los hombres de la general y guardándose un puntito, si acaso, para probarlo. De momento Valverde sigue siendo el hombre que tira del grupo de Frum y Alberto Contador. Ahí buscando esa cadencia. La verdad es que son casi siempre rectas, ¿no? Aunque gira un poquito la carretera, tú ves a dónde llega y ves que es una auténtica pared. Bueno, ahí comiendo otro gel, ¿eh? Otro gel. El británico que quiere evitar eso, yo creo, ¿eh? Alguna crisis de sensación de hambre, ¿no? De quedarte sin energía. Bueno, ahí vuelve Valverde. Regulando ahí el esfuerzo el corredor británico y también el madrileño del conjunto Tinkoff-Saxo-Alberto Contador. Bueno, le ha costado, o le ha sido relativamente fácil abrir hueco ahí, pero lógicamente ahora le está costando. Incluso da la sensación de que se está recortando un poquito la diferencia entre Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde. Qué pelea, ¿eh? Todos buscando mantener lo que tienen. Algunos intentando ganar algo. Pero la fatiga que va a llevar al límite a todos estos corredores. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Ahí Froome que lo lleva todo metido ya y buscando esa carencia, ¿eh? Que es característica en el corredor británico. Roberto que da la sensación que de momento no está pasando ningún problema en esta ascensión. Ahí va, ahí va Froome. Ahí va Froome. Está haciendo una aceleración. Ahí está efectivamente, ¿eh? Cambio de ritmo de Froome. Adelantando ahí ahora Alejandro Valverde. De momento contador que aguanta también. Está sufriendo Fabio Aru. Ese gesto característico, ¿eh? Agarrándose muy al centro del manillar. Acelerando. Aumentando la cadencia. Está aguantado bien, ¿eh? Sin mayores problemas de momento el corredor madrileño del conjunto Tinkoff-Saxo. 14 segundos la diferencia ante esa aceleración del británico. De momento vuelve a levantar el pie, cosa que permite a Fabio Aru volver con los mejores de esta Vuelta a España. Muy bien, que estilos tan diferentes del británico y el del madrileño. El líder de esta Vuelta a Ciclista a España. 16 segundos ahora está ahí, ¿eh? Pero cómo cuesta recortar estas diferencias en una subida tan dura y al final de la Vuelta a Ciclista a España, donde todos los corredores llegan ya con las fuerzas tan al límite. Y la verdad es que ha sido muy valiente el corredor catalán atacando a nueve kilómetros para el final de la etapa. Están de nuevo en esa zona que es una auténtica... Van a tener una zona muy suavecita de descansito. Y bueno, recordar a todos que, sobre todo por el tema de los kilómetros que quedan, que a tres kilómetros y medio realmente es donde acaba lo duro de este puerto, ¿eh? Cuando... Ya, por lo tanto, les queda... Cuatro kilómetros de esfuerzo. Hay una zona un poquito de recuperación, aunque seguro que para cualquiera de nosotros sería terrible. Para estos corredores han podido ahí respirar un poquito, aunque vuelve a arrancar de nuevo la subida fuerte para Joaquín Rodríguez. 18, 17 segundos de diferencia para el corredor catalán. Sí, ahora está en ese descansito ahora, ¿eh? Ahí se le ve con qué alegría pedalea. Luego ya... Valverde tiene que dar la cara también para defender esas opciones de podio. En el Tour se quedó con las ganas y quiere que en esta Vuelta a España, al final no quedarse con ese mismo sabor de boca, defendiendo esa tercera plaza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Pulito, vamos! Ahí hay la gente que le anima, ¿eh? Lanza un poquito la bicicleta, pero ahora sí que vuelve a subir. Aquí vuelve otra vez. Una tortura. 7 kilómetros, pancarta de 7 kilómetros para el cuarteto, con Froome, con Valverde, con Contador, que está corriendo con la cabeza muy fría. Ya saben que es un hombre al que a veces la sangre le puede, ¿eh? Intenta siempre hacer exhibiciones en las etapas, pero la verdad es que cuando uno tiene tan cerquita la victoria en la Vuelta a Ciclista a España, Pedro tiene que valorar bien, ¿no? Lo que hace. Quedan nada. 7 kilómetros para que acabe esta Vuelta a Ciclista a España. Mañana es imposible recortar un minuto y 19 segundos, 1.17, lo que lleva después de haber cogido Froome los dos segundos de bonificación en el último sprint intermedio. Qué gesto, qué sensación de que no pasan los kilómetros. Si bien lo tenemos nosotros, ahí encima la bicicleta, el corredor, dicen, no puede ser. Y si todavía no hemos pasado la pancarta de 6 y llevamos... Pero qué nivel, ¿eh, Pedro? Aquí se está subiendo muy constante después del cambio de ritmo de Joaquim. Los dos, tanto que va en cabeza como el que va por ahí detrás. Ahí ha abierto más hueco, ¿eh? Yo creo que ahí Froome también ha dicho, oye, oye, que esto yo... Mira, sí, 23, nos dicen ahora. Yo creo que Froome se ha dado cuenta que iba él tirando todo el rato y ha dejado ahí un poco a Alejandro Valverde. Ahí Fabio Aru, que mira hacia atrás. No sé si al italiano le va a quedar un erreón final. Luego le hemos visto que sufre, pero luego la verdad es que, como tú dices, los tres kilómetros finales suavizan y puede ser una zona también en la que se intente, ¿eh? Ahí le están dejando el peso de la carrera ahora a Alejandro Valverde. Ahí ven lo que decía Pedro, ¿eh? Son largas rectas que te hacen sufrir más mentalmente que cuando la carretera es mucho más revirada. 25, 26 segundos. Diferencia para Joaquín Rodríguez. Sigue subiendo 27 segundos. Bravo, ¿eh? Por el corredor catalán del conjunto Catiusa, que quiere también conseguir su victoria en esta Vuelta de Ciclista a España y en esta temporada que no está siendo, por culpa de las lesiones, especialmente buena para él. Aquí ya desde abajo, ¿eh? Desde ese giro, ese cambio de asfalto. Han puesto ese plato pequeño y ese piñón de 28 dientes y no lo quitas, ¿eh? No lo quitas hasta... Esto de sufrimiento ahora del catalán. Juan Carlos. Aprovechando esa pequeña recta, los cuatro perseguidores que ven a Joaquín Rodríguez. Y por detrás de los cinco elegidos de la clasificación general, el primero, aunque tenga unos 300 metros perdido, un hombre que está haciendo una grandísima vuelta a España, como es Gianpaolo Caruso, el italiano del equipo Catiusa. Tras él, Warren Barguil, que viajaba junto con Daniel Martín y un poco más por detrás, buscando su ritmo. Un veterano como Samuel Sánchez. ¡Uy, vuelve a ceder ahí, Arué! Vuelve Frun, es que está apretando Frun. ¡Qué dureza, qué dureza! Fíjense la cara del italiano. Se está quedando Alberto, está cediendo un poquito. Vamos a ver ahí. Frun que está tirando, Alberto que parece que le está costando, pero quiere, quiere llegar ahí a su rueda. Vamos a ver cuánto aguante ese ataque. Que sí, sí, Alberto mira hacia atrás, ¿eh? Alberto mira hacia atrás, está haciendo un ataque duro el que está proponiendo ahora el corredor británico. Ha aguantado Valverde y poquito a poco que va llegando también Cotador. Ahí el problema es que no pierda la rueda, sí. Tenía que progresar a Valverde que lo ha explotado. ¡Oh, cuidado! Lo han reventado, ¿eh? Valverde ha reventado después del cambio de ritmo que ha hecho Chris Frum. Y ahí tiene que ceder. Hemos visto esa imagen otras veces en el Murciano. Cuidado porque eso sí que puede ser peligroso. Y vuelve el británico, vuelve el británico a cambiar el ritmo en esta subida. Se está marchando de Valverde. Aguanta sufriendo seguro muchísimo, contador, pero sigue ahí. Pero Frum lo que ha, digo, Valverde lo que ha hecho, esa paradinha, ¿no? Que muchas veces comentamos. Un corredor como el que es explosivo, que no es un escalador nato, esa paradinha le viene bien para recuperar un poquito la tensión muscular y dejar la batalla a otros, ¿no? Y el británico que se ha acercado muchísimo ahora al corredor catalán del conjunto, Katyusha. Bravo, ¿eh? Qué final de vuelta tan espectacular. Ahí efectivamente ha bajado un poquito el ritmo Frum. Y ahora Alejandro que intenta recuperarse. Quiere mantener esa tercera posición del podio que tiene. Quedan dos kilómetros y medio para que acabe la parte más dura. Recuerden, como decía Pedro, que los últimos tres y medio ya no son tan exigentes. Pero cuesta muchísimo recuperar cualquier metro perdido. Y Frum va, está dando todo lo que tiene ahora mismo. Ahora ya sí que se olvida del vatios, de medidores, sino todos a base de coraje y de dar pedales tratando de romper a su rival, a ese mayor rojo, Alberto Contador. Yo creo que le ha hecho daño a Alberto, pero la verdad es que el madrileño está sabiendo sufrir hoy, ¿eh? Le ha hecho daño ese ataque durísimo en el que ha roto a Valverde. También Contador sabiendo, ¿no? Que quedan dos kilómetros y medio de sufrimiento tan solo para que acabe prácticamente ya esta vuelta ciclista a España. Siete segundos. Se están acercando, ¿eh? Se están acercando. Y ahí vuelve de nuevo el británico. Yo tengo la sensación que la reuna anterior era el bueno, el fuerte. Y por eso era bueno que Alberto lo haya aguantado. Ahí está Joaquín. Vamos a ver. Sí, sí. Muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Y a Frumi Contador. Ya lo tiene. Qué duro ahora para Valverde. Ver que tiene que intentar recortar esa pequeña diferencia. Quedan dos kilómetros de dureza extrema en esta extensión Ancares. Increíble, ¿eh? El espectáculo, la capacidad de sufrir, de pedalear que tienen estos corredores. Y ahí Valverde luchando por no perder esa referencia visual. Luego, a lo mejor, una vez que coronen realmente esta zona, hay una zona de cabañas muy bonitas, muy particulares. Bueno, sí, están aquí ya, ¿eh? Ahora uno ya queda menos, entonces, de lo que yo pensaba de lo duro. O sea, realmente aquí ya acaba lo duro. Está ahí en la parte final de lo duro. Ha intentado respirar un poquito sabiendo que llegaban ya. Ha sido muy valiente el corredor catalán y ahí se encuentra ahora con dos rivales de muchísima entidad. Bueno, y soltándose de manos para guardar las gafas del británico. Ahí vuelve otra rampa del 14% y esta ya es prácticamente la última. Y ahí va, ahí va de nuevo, ¿eh? Ahí va de nuevo el británico. Mira hacia adelante, busca intentar hacer daño, ve que suaviza hasta un poquito. Sí, yo creo que Alberto tiene la situación controlada. El madrileño tiene la situación controlada. Quedan cinco kilómetros para el final de la Vuelta Ciclista España. La etapa de mañana, evidentemente, pero con diez kilómetros contra el reloj. Será muy difícil y recortar lo que no se haga en la jornada de hoy. Ahí el público que aplaude, que anima también a Alejandro Valverde. Mayor blanco de esta Vuelta Ciclista España que quiere llegar también a la rueda de los mejores. De Frum, de Contador y de Joaquín Rodríguez. Menudo sufridor Fabio Aru, ¿eh? Es verdad, le tenemos ahí un poquito perdido. Bueno, va por detrás ahora de Alejandro Valverde. Ahí se le veía al fondo en esa imagen. Ahí van a pasar esa pancarta de los últimos cinco kilómetros. Vamos a ver ahí las diferencias con Valverde, incluso, ¿por qué no?, también con Fabio Aru. Yo creo que en principio toda la responsabilidad va a recaer en Frum. Joaquín va a estar aprovechándose la rueda. Es último arreón que va a haber en cuanto a pendiente de este tipo de carretera. Aquí está, está la parte de otra vez dura. Y ahí Joaquín tiene que aguantar porque tiene opciones de victoria de etapa. No creo que se dedique a luchar por ganar un puesto del podio, sino buscará sobre todo una victoria de etapa. Y Valverde luego va, eso puede provocar un pequeño parón, y Valverde a lo mejor terminar entrando en este trío. Bueno, sabe que ha pasado lo peor, ¿eh, contador? Sabe que ha pasado lo peor. Seguro que ya tranquilizándose un poquito después de todos los esfuerzos, ¿eh? De toda la dureza que ha intentado poner en la subida el británico del conjunto Sky. Ahí al fondo está el giro a la derecha. Y ahí arranca ya lo que es la vertiente por la que subieron de Valouta hace dos años cuando llegaron aquí en la Vuelta ciclista a España. ¡Uy, pero qué difícil, Pedro, recuperar este hueco! No, si es que aquí todavía... Cuando falten cuatro, ya había dicho tres y medio, falten cuatro, porque me faltaba la referencia. Pero que... Vamos a ver, yo creo que luego ese falso ya no a lo mejor a Valverde le puede entrar. Lo que pasa es que luego está la parte final, ¿eh? Que ya aunque sea con carretera buena, el último kilómetro tiene sus pendientes, ¿eh? Del 12, 14 y hasta del 17% final. 16 segundos la diferencia. Difícil, ¿eh? De todas maneras, que haya cambios en los tres primeros puestos de la clasificación general. Pero qué duro ahora para Valverde, ¿eh? Saber que no puede exceder nada. Recuerden que le separan 57 segundos a Alejandro Valverde y a Joaquín Rodríguez. Tercer y cuarto clasificado de esta Vuelta ciclista a España. Ahí los corredores. El corredor va muy al límite. Es muy fácil tirarle de la bicicleta. Ahí estamos viendo a Aru. Intenta, ¿eh? Llegar también a rueda ahí de Alejandro Valverde, que va justo por delante del coche del presidente de los comisarios de la Vuelta. El momento que baja un poquito la pendiente ya, la sensación de que vuelven las fuerzas a las piernas del corredor, la siente y te vuelves un poquito más ambicioso. Se está acercando Valverde. Ahí ven, la meta, ¿eh? Joaquín con gesto también ahora torciendo ahí la cabeza un poquito, sufriendo en esta última rampa que les queda. Ahí ven, ¿eh? Enseguida cuando pasen la pancarta de los tres kilómetros está el cruce hacia la derecha. Y esa zona que, como dice Pedro, la carretera mejora, baja un poquito la pendiente. Pero con el nivel de esfuerzo que llevan todos, Joaquín me está cediendo, ¿eh? Qué pena, ¿eh? La verdad es que el corredor catalán este año tampoco está teniendo suerte, ¿eh? Cuando vas a contrapié siempre con las lesiones es difícil, ¿eh? Cuando te llevan al límite, ¿eh? Como lleva este deporte a todos sus protagonistas. Ah, pero ha sido muy valiente, ¿eh? Como el año pasado en el Tour. Se la jugó con un ataque lejano. Muchas veces es mejor guardar un poquito para el final. Pero esta vez, eso. Vas corriendo a contrapié y te cuesta trabajo leer la carrera, ¿no? Mantener un poquito más la sangre fría. Valverde que llega a la altura de Joaquín. Eso es importante. Y tranquilizador también para él, ¿eh? De cara a la tercera posición del podio en final. Está claro, ¿eh? Que Froome está cogiendo un poquito de ventaja. Vamos a ver si tiene la capacidad, Alejandro, de recuperarlo. Pero qué duro es este deporte, ¿eh? Es que ahí la rampa es del 16%, que ya se las trae, ¿no? Que parece que de lo que después lo han subido del 18 y del 20, a veces muy constante. Y esta parte final de esta carreterita estrecha, la de Pando Zarco, no deja de tener su dificultad continuamente. Luego y así, una vez que pase en la pancarta, ahí Valverde trata de... ¡Uf! Vaya cambio de ritmo, ¿eh? Sí, pero ahí lo... Estas piernas se venden hechas ya. Para algunos sí. Increíble, ¿eh? Vaya cambio de ritmo del murciano. Ahí pasa 8 segundos. Sí, pero Alejandro, lo que tiene que hacer es ir a buscar... Yo fíjate que pensaba... Sí, yo pensaba que igual ya él decía, bueno, yo lo que quiero es defender la tercera posición, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Alejandro, la verdad es que nos tiene acostumbrados. Como dice Pedro, siempre hacer esa pausa... Es difícil, ¿eh? Por eso recuperar ahora este hueco. Claro, ahí ha salido con mucha alegría, pero... A ver quién recupera ahora ese hueco, ¿eh? Que es grande, tratándose del puerto que se trata. Claro, el problema es... Digo, tal vez Froome se lo toma un poquito con más calma, ¿no? Pero nada, sigue ahí tirando y ese es el problema para Valverde. Que yo digo, a lo mejor un pequeño parón del británico le iba a poder permitir a Valverde entrar. Y en principio, me hubiese gustado que Joaquín hubiese cedido. Y también tener esa zona un poquito de recuperación. Bravo, ¿eh? Bravo Joaquín, lo hemos dicho. Había hecho una apuesta muy valiente desde muy lejos. Pero la verdad es que es un corredor con un espíritu de lucha increíble, ¿eh? Al que hay que apoyar siempre. Ahí mira hacia atrás, contador. ¿Va a disputar la etapa, Alberto? No, va a hacer como cuando fue en el Tourmalet, como en el Tourmalet que dejó ganar a Randisleck. Tiene el jersey arrojo de la vuelta, en mi opinión. Y se lo va a asegurar al final de esta etapa. Ahí viene, ¿eh? Distancia de 150 metros aproximadamente entre los dos. Pero terrible lo que cuesta recuperar esto. Y observen ahí como Aru incluso está llegando también a la rueda de Joaquín Rodríguez, ¿no? Ves que ya el cuerpo no da para más, ¿no? No puedes mejorar en la general, no puedes ganar la etapa. Pero insisto, ¿eh? Bravo, bravo por Joaquín. Y bravo por Aru, ¿eh? Y por Froome, por Valverde, por contador, por todos, ¿eh? Porque esta vuelta ha sido durísima. Y han estado peleando hasta el último metro. O están peleando hasta el último metro. ¡Es el último día, joder! ¡Vamos! Ahí, animándole a Valverde que ahora va a girar un poquito más la cartera a la izquierda. Enfrente, si se ven, si se fijan un poquito, ya se ve perfectamente donde finaliza esta etapa. Pero Froome, ambicioso, no quiere, solo quiere tener un rival y que ese sea Alberto Contador para la victoria de la etapa. Luego habrá que ver si Alberto decide disputarle o no la carrera. Ahí está el cruce donde van a girar a la derecha. Un cambio de carretera bueno. Afortunadamente, viento suave pero favorable. ¡Desvío! Volvemos con el otro día en la farrapón. Así que le arrancó y le sacó diferencia en la parte final. Vamos a ver, ¿no? La verdad es que yo creo que Froome también merece conseguir un triunfo en esta vuelta ciclista a España. Porque está siendo un corredor generosísimo también en el esfuerzo. Ahí está ese cambio de carretera. Una zona muchísimo más ancha. ¡Juan Carlas! Pues los coches de los equipos Tinko, Movistar y Sky que quieren pasar para estar lo más cerca posible de sus corredores. Pero el comisario que va con Purito y con Fabio Aru les dice que de eso nada todavía, que no hay espacio suficiente. Y hay aquí muchos nervios. Bueno, lo podrán hacer ahora, ¿eh? Esta carretera ya es ancha, es buena y ahí sí que hay espacio para que los vehículos salgan. Ya, pero tan cerca de meta tampoco sé yo. Ahora justo. Dos kilómetros, dos kilómetros tan solo. Ahora el interés, ¿eh? Por ver cómo se plantean el final de etapa. Bueno, Froome está claro, ¿no? Querrá intentar la victoria después de todo lo que ha hecho. Pero, en principio, realmente si Alberto quiere, yo creo que él es un puntito más rápido en este tipo de llegadas, ¿no? Pero, bueno, veremos qué decide hacer también el corredor madrileño. Yo creo que no sería un mal gesto dejarle ganar a Froome. O al menos, oye, no disputarle la etapa. Luego ya que cada uno tome sus conclusiones, ¿no? Y que sepan si realmente tenía fuerzas o no tenía. Pero yo creo que después de haber hecho una subida tan intensa al británico, haciendo todas las propuestas que ha habido junto con Joaquim y un poquito ahí con Alejandro Valverde, yo creo que no estaría mal, ¿eh? Por parte de Alberto. Me parecería una medida caballerosa, ¿no? Y inteligente, por su parte. Muy bien, ella ha hecho aquí. Ahora que se ha entregado un poquito en esta parte final, el corredor catalán del conjunto Catiusa y Aru, ¿eh? Le pide a Aru que le dé algún relevo, pero está en cambio. Yo creo que a Aru también se le ha hecho muy largo al final, ¿eh? Bueno, vaya arranque de Aru. Bueno, tampoco. Aquí Joaquim tiene todos sus enemigos. Valverde cuando lo ha arrancado... Va a llegar contento al final, ¿eh? Yo creo que va a llegar contento a meta Joaquim. Vaya panda de colegas que me echaba en el día de hoy. Ahí, bueno, al fondo de nuevo se endurece un poquito esta extensión. Ahí justo después de la pancarta del último kilómetro. Faltar muy poquito ya para que lleguen ahí estos dos corredores. Bueno, también es verdad que Aru tiene 45 segundos de retraso sobre Joaquim y dice, si le puedo arañar esos 40 segundos, pues a lo mejor mañana le puedo ganar todavía posiciones. Ahí vuelve Pro... El gesto, ¿eh? El esfuerzo del británico. Es que ni en el Tour, ¿eh? Hemos visto esas caras de llevar al límite el sufrimiento. Ahí está atacando, ahí está atacando de nuevo. Ahí mirando de reojo entre los brazos a ver si encuentra la rueda. Ahí ha visto que Alberto lo tiene bien controlado, ¿eh? Ahí ha visto que Alberto le tiene bien controlado ya. Bravo, ¿eh? Bravo por los dos corredores más fuertes en las vueltas grandes en los últimos años que nos están ofreciendo un espectáculo impresionante. En un recorrido durísimo, echándole muchísimas ganas, muchísima valentía, muchísimo esfuerzo. Chris Froome y Alberto Contador. Un duelo que nos quedamos con ganas de vivirlo en este Tour de Francia. Ahí Tinkoff, ¿eh? Sacando la cabeza. Oleg Tinkoff en el coche del conjunto. Tinkoff-Saxo. Que nos quedamos con ganas de vivirlo en el pasado Tour de Francia y en esta Vuelta a España. Lo estamos viendo en todo su esplendor, efectivamente. Gran rival, grandes corredores, ambiciosos. Y fíjate que al final el problema de Froome ha sido la contrarreloj de Borja, ¿eh? En esta vuelta. Cuidado, cuidado. Ánimo de la gente, pero con cuidado, ¿eh? Por favor, para todos los corredores. Que piden el respeto, ¿eh? Después de un esfuerzo tan grande como el que están realizando. Ahí vuelve a apretarle, ¿eh? A Contador, ¿cómo le está haciendo sufrir Chris Froome? Ay, pues parecía que iba a arrancar Alberto, ¿eh? Ahí está, efectivamente. Pues quiere la etapa, ¿eh? Quiere la etapa el madrileño. Ahí ha visto que tenía un gramo de fuerza y ante el fervor popular se va por la etapa. Quiere ganar aplastando en el final de esta Vuelta ciclista España, el líder de la Vuelta, Alberto Contador. Le han hecho sufrir y quiere demostrar también que él es el más fuerte de la Vuelta. Vaya cambio de ritmo, ¿eh? Ha atacado Froome. Ha visto que tenía un poquito de margen y lo ha querido aprovechar el madrileño que se va en busca de su segundo triunfo de etapa, ¿eh? Qué tique más curioso le está saliendo en la boca ahora, en ese gesto que hace en la boca y que no hacía hace unos años. ¡Cuidado! El policía por querer salir ahí. No, pero la gente es que... Es que... Qué peligro la gente si... Luego hay uno metido, se contagia, ¿no? De esa ardor, ¿no? De animal corredor, sobre todo cuando ves al corredor favorito de esta Vuelta a España. Se está haciendo largo, ¿eh? Ha hecho un cambio de ritmo también ambicioso el madrileño. Pero ya está en zona vallada, suaviza también un poquito el puerto. Llevando la Vuelta al límite a los grandes corredores del pelotón internacional. Con las banderas. Y hay últimos metros de la etapa, ¿eh? Pero fíjate que va mirando mucho hacia atrás como que le está costando también el final de la etapa. Al corredor madrileño, al líder de esta Vuelta, ciclista España. Ahí está Valverde que sigue ocupando esa tercera posición de la etapa. Y ahí entrando también en zona vallada. El corredor murciano del conjunto Movistar. Fíjate, qué hueco abierto, pero no para de mirar, ¿eh? Constantemente hacia atrás, contador. No, pero ya ahí Froome ha entregado totalmente la cuchara. Ya se veía la distancia que era insalvable para el británico. Al lado de la gente, ¿eh? Cómo grita aquí en meta. Y celebra no solo la victoria de la etapa, sino la victoria de la Vuelta ciclista España al madrileño. Bravo, ¿eh? Bravo. Bravo por todos. Bravo por Alberto. Bravo por Froome. De verdad que el británico ha ayudado mucho, ¿eh? Hacer esta carrera tan espectacular. Ahí va a cruzar la línea de meta. Quince segundos. Chris Froome. Y vamos a ver la llegada de Alejandro Valverde, que va a mantener también su tercera posición del podio mañana en Santiago de Compostela. Ahí está un poquito por delante el coche de Movistar. Y ahí vemos a esos dos corredores, a Aru y a Joaquín Rodríguez. Ahí va Joaquín, ¿eh? Que le va a disputar también. Ahí cruzando ya el coche del Sky también la línea de meta. Y aquí va a llegar ahora Alejandro Valverde, que va a mantener su tercera posición en el podio. Ahí está. 56 segundos para Valverde. Ahí vamos a ver la llegada de Aru. Y de Joaquín Rodríguez a la línea de meta. Primero Joaquín Rodríguez. Y luego Fabio Aru. Aquí cruza la línea de meta ahora a 1'16. Y Aru que cruza la línea de meta a 1'21. Cinco segundos después del corredor catalán del conjunto Catiusa. Bueno, atasco ahí de coches. En esa zona. Y recuerden, victoria de etapa para Alberto Contador, que va a ganar esta Vuelta Ciclista a España 2014. Ha llegado a meta con 15 segundos de ventaja respecto a Chris Froome. 56 segundos respecto a Alejandro Valverde. 1 minuto y 16 segundos respecto a Joaquín Rodríguez. Y 1'21 respecto a Aru. Y Contador que sale al podio ya. Primero a recoger el premio como ganador de esta etapa aquí en Ancares. Por la vertiente más dura de Pando Zarco. Segundo triunfo de etapa para él en esta Vuelta Ciclista a España. Ganó en la farrapona lo que Pedro consideraba como la etapa reina. Es decir, que ha ganado las dos etapas más duras de esta Vuelta Ciclista a España el madrileño. Las dos etapas reinas, los dos tapones, como dicen en Italia. Realmente con unos pendientes brutales y sobre todo la consecución de varios puertos duros, exigentes. Y luego un final puerto durísimo el de hoy. A lo mejor la farrapona no era el puerto más duro. Tal vez la cobatilla y San Lorenzo eran más exigentes. Aunque claro, había que subir y te dejar un puntito de fatiga. Hoy este era el puerto más duro de esta Vuelta a España.